¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad, relativo a los efectos psicosociales que tuvo la última dictadura en Uruguay sobre los hijos de presos políticos. Como es costumbre, les acompañan Nancy Guarnieri, Nelson Gafferick y Walter Rotella. El golpe de estado no se dio la noche a la mañana, sino que se fue gestando en un traspaso de poder entre Bordaberri y el Consejo de Seguridad Nacional Cocena, desde 1973 hasta que asumió Alberto de Michelli. En esta primera parte ocurrieron la no realización de las elecciones en el año 76, la agonización de la represión, encarcelamiento y destituciones. De Michelli firmó los actos institucionales números 1 y 2 por los que se suspendía la convocatoria a las elecciones generales y se creaba el Consejo de la Nación, respectivamente. Ese Consejo de la Nación estaría integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales de las Tres Armas. Le correspondería la designación del Presidente de la República, de los miembros del Consejo de Estado, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Electoral. Es decir, los máximos órganos del Estado en todas las ramas quedaban supeditados a las decisiones de un órgano militar, la Junta de Oficiales Generales, sumado a otro designado por ellos, el Consejo de Estado. Por esta conjunción de civiles y militares, la dictadura se llamó a sí misma proceso cívico-militar. La persecución y las amenazas, el confinamiento y el exilio, la prisión pseudo-legal, el asesinato, la tortura y la desaparición de personas pasaron a ser parte cotidiana en nuestro país. La dictadura ha dejado su secuela de dolor y muerte hasta nuestros días. El terrorismo de Estado dejó su impronta traumática en la vida del conjunto de la población, afectando en forma directa o indirecta a todos y cada uno de nosotros, para finalmente transmitirse a través de las generaciones, según el informe de CERSOC, Servicio de Rehabilitación Social. Los efectos psicosociales y los daños causados venían de acuerdo a las distintas situaciones traumáticas vividas, ya sea de prisión, exilio o desaparición forzada. Ese proceso cívico-militar se trasladó al seno de los hogares provocando una serie de conflictos como fueron. Los cambios en las relaciones vinculares, cuidarse al momento de hablar, la forma de vestir, el pelo corto para los hombres, entre otras cosas. En los hijos de presos políticos, algunos aparecen como destinatarios directos de la violencia sufrida en forma pasiva por parte de sus padres. Según el Servicio de Rehabilitación Social CERSOC, el terrorismo de Estado se propuso aniquilar al militante, desintegrar a sus familias y dejar una enseñanza no solo en la sociedad, sino también en las siguientes generaciones, a través de la implantación del terror y el desmoronamiento de las utopías. Entreventó el psicólogo Enrico Irrazábal, que no formó parte de organizaciones como SERPAD, familiares, hijos y actualmente en Memoria y Libertad, anteriormente llamada CRISOL, nos expresó que en Uruguay es muy diferente a la dictadura que en Chile, Argentina o Brasil. En Uruguay se utilizó el arresto en forma sistemática y por mucho tiempo. También agregó... El submarino, el submarino seco, el submarino húmedo, el submarino seco, el submarino que muere en Lidia Sabra Sagrada y que es con una bolsa que se le pega a la boca y a la nariz y moría ahogado. El submarino húmedo es en un tacho, en un water. El caballete, el colgado, el plantón. O sea, se traía la situación de los sistemas de tortura. ¿Por qué? Porque a través de la visita y a través de la información de la sanación militar, el cuerpo social se veía afectado, constituyó un cuerpo afectado de la tortura por desplazamiento a larga distancia. Esto se veía reflejado en las visitas que realizaban los hijos de presos políticos a sus padres. Información recabada en entrevistas efectuadas a miembros de Memoria y Libertad. Luciano relató cómo eran sus visitas a su padre. Yo tuve una vida normal en el sentido de que para mí eso era lo lógico. Iba a ver a mi padre, iba al penal, pasaban cosas feas en el penal, me decían cosas que yo, por ejemplo, me mostraba la foto en un jeep, siempre estaba esa foto con los cuatro centavos muertos. Esto lo mataron tus padres, no sé, cuando en algún momento, a veces íbamos al jardín por un lado y a veces íbamos por otro. Cuando íbamos por otro era la visita y estábamos solos con ellos. Y ahí nos decían cosas, por ejemplo, a sus padres, están acá pagando, nosotros estamos haciendo lo que dice la tía, hace una foto de la tía, hace una enorme, así. Nos decían esas cosas a nosotros, los niños. ¿Cuándo decían? Que teníamos 3 y 12 años, porque después de los 12 años pasabas el teléfono. Y bueno, después toda la vigilancia, que era esto, el estrés que era, no podías llevar ropa que tuviera ninguna inscripción. No podías llevar reloj, no podías hablar cuando estabas en la fila, ya salían y decían nada, suspendía la visita 24-60. Nosotros nos mirábamos por número, ¿no? Yo era 24-60. No, el de los dos. Claro, entonces era tipo, 24-60, suspendía la visita porque la niña estaba gritando en la fila. Hablabas despacito, salías después de ahí, ibas para la cosa, estaba jugando y de repente aparecía de vuelta y todo el mundo así. Era una expresión, no puedo ver, yo era primera tanda, que era re temprana, levantaba las 5 de la mañana con el paquete y todo. Cuando volvíamos, muerta de cansancio. Pero yo no sé si estaba cansada porque me había levantado temprano, sino por el estrés que pasaba todo ese tiempo ahí y no lo sabía. O sea, de grande pienso, me acuerdo que cuando volvía estaba muerta, pero yo creo que por todo eso que uno tenía que vivir en la visita, que no era ahora de grande, no era normal. Yo iba y jugaba de repente al semáforo, no me iba. Me iba, no, los otros hijos de los presos y cuando llegamos tal. A veces te podías entrar a un par de tu padre, a veces la mayoría, a veces no. Alguna, ahí me mandaron algún mensaje para que le dijera, casi nunca me salieron para eso, pero alguna de esto era cerdo, que eso también era una cara. Cuando te ibas, estaban todos en fila así y si los saludabas, te sorprendían. Sí, entonces vos tenías que mirarlos, acordarte cuál era, porque eran dos iguales, vos mirabas, y tal, y aquel, y aquel. Venían todos juntos a buscarte, emocionadísimos, dudarte, y vos los mirabas a todos, ¿sabés cuál era? A ver, ¿cuál era? Todos flacos, pelados, y de traje. Y de traje, mameluco, ¿eh? Yo creo que mirabas el número a veces, porque tal, después de que lo veías. Carolina nos comentó. Yo hasta el día de hoy, lo veo de hijos, como que me acostumbré a reconocerlos por el paso, por cómo caminas. Porque era la única manera, creo que por eso asigné la vista en eso. Entonces yo hoy lo veo de lejos, él vive en el Pinar, y digo, allá va Martín. Ella dice Martín. Este, pero está, porque son esas cosas que no, que quedan ahí, que detalles, pero que obviamente nos marcaron. No sé si me pasa con todo el mundo que mire, como que a mí no digo algo, allá viene fulano. Con él me pasa, particularmente. Algunos efectos de aquella época perduran hasta el día de hoy, como lo expresa Lucía. Porque nos acostumbramos a buscar los detalles. Sobre todo cuando nos íbamos, que, que, ¿cuál es? Todo junto. En fila, así. Y bueno, y muchas cosas, o sea, ir a la cárcel fue tensionante, pero solo viví como normal. Te das cuenta de grande de eso, de muchas cosas te das cuenta después. Por ejemplo, yo tengo a los niños, sueños recurrentes, que es que yo estoy en un lugar, y de repente aparecen los milicos, y yo en un lugar, me esconderme, me pierdo y todo así. Eso que tengo desde niña, o sea, que es una FQM, y de algo que me mejor no tiene un hijo. Y quizás por los cuatro meses, que es algo que yo no lo puedo disfrutar, pero no puedo, o sea, que son cosas que te quedan... Según el informe CERSO, las características comunes en estos jóvenes son escasa participación en organizaciones políticas y sociales, prescribida cíclica, sobreadaptación, agresividad o violencia. Surgió por parte de la organización muy interrogante. ¿Cómo es posible que la mayoría de estos jóvenes, habiendo sido partícipes de situaciones traumáticas, o sea, intensas y avasallantes en la primera infancia, no presenten hoy perturbaciones psicopatológicas severas? También, según el informe, se observan diversos factores que operaron, como soporte psíquico. Hubo progenitores que lograron establecer un lazo afectivo sólido que pudo temperar los avatares de la violencia y el terror. Sobre este tema, Carolina nos habla. Las redes de convenciones que se suscriban, las abuelas, porque en las grandes, en los casos nuestros, las madres de nuestros padres, eran las grandes, las tenedoras, de los núcleos familiares. Y al nivel de ellas, que fueron que conformaron madres y familiares que estaban por la justicia americana en algún momento, que estaban en el CDFAM, son las grandes anónimas también de la historia. Toda esta red de competición de mujeres que estaban peleando por sus hijos, por sus nietos, que salieron a trabajar de cosas jubiladas, porque cuantas de nuestras madres quedaron, jubiladas que salieron a trabajar ellas mismas, porque no trabajaban, y a su familia, porque su familia estaba detenida. Y ayer se cargaban nietos, cuando ya no estaban en edad, sobre todo se quedan emocionantes. Otros, contaron con familiares, fue un grupo social contenente, donde alguien ocupó las funciones materna-paterna, y al mismo tiempo, preservó el núcleo con los progenitores. Es importante considerar que estos niños no tuvieron a sus padres en los primeros años de su vida, porque fueron preparados, arrancados de ellos. La desintegración familiar también afectó a los adolescentes, como en el caso de Oscar. Si podríamos hablar de igual a igual, porque nos pasaron... O sea, si bien todas las historias son diferentes, pero hay un punto en común. O sea, mirá, yo por ejemplo, yo tenía 16 años. Mi hermano mayor que tuvo que estar en la cortesina casi dos años, y después de exiliarse, no era mucho mayor que yo, tenía 21. Yo con mi hermano, nos encontramos prácticamente a hora de grande, o sea, como personas. Nos adoramos, y yo lo entiendo cada vez que viene. Por ejemplo, cada hora se fue el mierda de la semana pasada. Había venido en octubre, y yo siento que está aquí. Nos conocemos y casi como que no nos conocemos. O sea, cada vez estamos descubriendo cosas a través de este montón de años. O sea, toda esa historia nos está separando 38 años. Y recién ahora como que hacer cosas en común, o sea, o sea, hubieron cosas que nos marcaron muchísimo. O sea, mi hermano no estaba acá cuando falleció mi padre, no estaba acá cuando falleció mi madre, y eso, cosas que de repente recién ahora hay cosas que podemos hablarla, después de 30 y tantos años. Resulta, todo eso que, como que te marca, o sea. Lucía, sobre el mismo tema, mencionó. Te marca lo que podría ser tu familia, por ejemplo. O sea, ¿una familia? Y a mí nos pasó parecido, mi madre reviso su vida, ¿no? Claro. Y yo, cuando mi padre, yo le iba a ver a mi padre, todos los días, y le, le adoraba, ¿no? Era mi padre, que estaba ahí. Cuando salió, él vivía todos esos años esperando, esperando para estar conmigo, y cuando salió yo no lo conocía. No lo conocía. Y él quería estar todo el tiempo conmigo. Y yo, tenía 11 años. Y tal, obviamente yo estuve, no es que yo le dije nada, no sé qué. Pero él, este, era un desconocido. Por más que yo le iba a dar cada 15 días. Oscar retoma la idea y dice. Que de repente yo sé, un día que se quería resucionar, o sea, no se viste nunca conmigo. Una característica común, a todos, es la idealización del progenitor preso, como héroe. Pero héroe, mientras se encuentra detenido, una vez producido el reencuentro, esa idealización cae. Lucía nos comentó que, No es enseguida. Yo se lo pregunté, yo tengo hace 20 años. Le dije, porque ustedes fueron evistas al filme, ¿no? Porque vos te podías haber ido, este, ya sabía, mi padre cayó en el 74, podría haber ido, y no pensaste en mí, que tenía cuatro pices. Te lo dije. Y después te arrepentís igual, no sé, se lo decís y después pensás, pero él en realidad fue mucho más generoso, con respecto a una causa, que con respecto, pero valía la pena esa causa, como para arriesgar, ¿viste? Después ponés en la balanza de que el egoísta es o... O sea, tenés una contradicción. O vos sos el egoísta, o el egoísta fue él, o los dos, ¿me entendés? O los dos tenemos una parte de egoísmo, y un poco de egoísma conmigo. Yo un poco de egoísmo por no darme cuenta de que el tipo se había jugado por una causa importante. O yo qué sé, también tenían 24 años. Claro. ¿No? Digo, ahí... Bueno, pero también... Pero todos, todos los hicimos la crítica, todos los preguntan. Asimismo, Oscar dice... Es que no pensó en la familia, o pensó demasiado en la familia. Te quedó esa duda. De repente, bueno, los ideales también los luchó porque le llegaron a su familia. Entonces, bueno, no, no... Te queda esa duda. Si fue egoísmo, o si los ideales eran más fuertes. O sea, esa duda, yo qué sé, yo todavía me la planteo. Volviendo a Lucía. El egoí cabe igual. El egoí, el que tenía, cabe. No es que yo desmerezca lo que hice, me parece, o sea, muy valeroso y yo lo admiro. Pero el egoí, se materializa, es tu padre, y lees todo lo que hice. Y todo lo que hice. ¿Cuál no se cae? Y yo creo que cuando yo... De verdad, eso de chico todavía no, como a los 20 años. Cuando los jóvenes consultan en alguna de estas asociaciones de apoyo, les evoca su condición de hijos de... Algunos intentan desprenderse de ese pasado como si no les perteneciera, lo que da cuenta, expresa el informe de Sarsok, de la fuerza que ha tenido determinados imperativos ideológicos en la subjetividad. Borrón y cuenta nueva. Otros buscan cuando el olvido ya no se puede sostener para poder hablar, recordar y reconstruir su historia y mantener viva la memoria. Se han constatado ciertos efectos psicosociales comunes a esta población que aunque se presentan en otros jóvenes, en ellas adquieren un sentido distinto. Desinterés por lo político. Desconfianza y discremiento. Nacieron y crecieron en un contexto de terrorismo y con una experiencia de justicia que aún no se concretó. Dificultades identitarias. El mecanismo de idealización de los padres persistió, dejando poco lugar para la confrontación necesaria para el crecimiento. Una joven dice, Te alegra que valoren a tu padre, pero llega un momento en que vos sos nadie, sos la hija de... Fragilidad psíquica. Si observamos el contexto en el que nacieron, encontramos familiares en situación de peligro. Sobre adaptación y autoexigencia, algunos asumieron tempranamente roles adultos. Fueron creciendo sin grandes crisis. Cargo de agresividad y violencia. Algunos intentan controlar un fuerte monto de agresividad que se manifiesta contra sí mismos y o vínculos más profundos. Según el artículo 11 de nuestra Constitución, el mismo dice, El hogar es un sagrado inviolable. De noche, nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su jefe. Y de día, sólo de orden expresa del juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. Esta normativa fue violada durante la dictadura. Oscar fue testigo del hecho. Lo que están diciendo las compañeras, en el caso de lo que pasó en mi casa fue diferente. O sea, yo por ejemplo, como adolescente, yo tenía conversaciones con mi padre de temas sociales, de temas políticos, de cosas, entonces, a mí no me sorprendió que llenara mi casa, que mi padre cayera preso, que mi hermano tuviera que estar en la confección y después el siriado, pero también la situación de mi otro hermano de Osvaldo fue diferente a la de ellas, porque ellas, por ejemplo, nacieron con eso, pero Osvaldo tenía cinco años. Entonces, todo el shock emocional, porque él no estaba en condiciones de comprender, pero bueno, niño de cinco años no tiene conversaciones sociales ni políticas, entonces, él, en la ciudad, en el miedo, o sea, se desarrolló en el miedo. Él, por ejemplo, en mi casa, hubo una ratonera que duró de 72 días, los milicos viviendo dentro de mi casa. y después se sucedieron allanamientos durante un año, era una vez por semana, dos o tres de la mañana, en mi casa se dormía vestidos, porque sabíamos que en cualquier momento y mi hermano sentía un ruido ladrar un perro o algo el día que no nos allanaban y se despertaba, este, ah, ya están, ya vinieron, ya vinieron, levantaste mamá y que ya están, ya están los milicos otra vez, este, y con el miedo de que además, este, de repente, cuando empezaron todos los comunicados de la fuerza conjunta y eso, y él miraba, este, se ponía a llorar pensando de que de repente, el muerto que anunciaban, lo que podía ser mi hermano que estaba con la latina. Entonces, estas son situaciones que eran, este, ¿sabes? mi hermano, bueno, quedó con algunos problemas, o sea, de esa inmadurez, de ser, tiene 42 años y parece un chiquirín, este, y, este, que, cosas que él no, no las asumió, este, porque, por ejemplo, nosotros, yo qué sé, mi hermano, prácticamente, con mi padre no vivió nunca, o sea, porque, mi padre salió, salió de preso, este, salió muy enfermo, un montón de cosas, y en poco tiempo fue vencido, o sea, estuvo cuatro años preso, cuando, mi padre, mi hermano, yo tenía casi 10 años, y cuando mi hermano tenía 16 años, mi padre fue vencido, o sea, mi hermano, prácticamente, son muy pocos los que convivieron mi padre. Para terminar, queremos dejarle esta frase del psicólogo Enrico Irasabal. La construcción de la mora debe ser colectiva, y la construcción de la mora de la colectiva es muy compleja, no es un discurso que uno arma, es un discurso heterogéneo, supermóvil, de rescate, de patchwork, de armar contra el cabello. Los que estaban en el aire pueden desaparecer, los que estaban en la calle pueden desaparecer, la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Gracias por ver el video.